Bueno Mariela Ya llegamos La Mariela viene a ver la moto Ahí están las motos Aquí está la Mariela A ver quién me dice Qué requisito me piden también Anda pues Si querés te voy a enseñar quién es la muchacha Vaya entonces a usted Aquí también en este lado Aquí lo cierro para todos que se vean ahí ¿Y estos dos? ¿Vamos? Sí Bueno entonces en lo que la Mariela va a ver ¿Puedo subir el vidrio? Subirlo mejor porque si no Mucho como nada Ahí está Y bueno estamos en la tienda de motos Y pues ahorita Brian puede enseñarle a Mariela quién es la muchacha Que la va a atender ¿Vale? 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 Trabajo de la calle La ciudad de la ciudad 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 ¿Qué pasa? Ya están, allá están Bien, están Bien Dice Rafa Si hay algún sustituto No tengo micrófono No creo que se escucha ¿No se escucha? Si, si Si hay un suscriptor Que se quiera Que se toque su corazón Tampoco estoy pidiendo Yo se me conformo Con una económica La más barata que hay Y no necesariamente que sea De esta marca, puede ser de la más Dice Rafa Dice que si hay algún suscriptor De buen corazón Que le regale una moto A mi si Pero la suya todavía camina La que si La de Rafa Es que eso es prestada Ah Pero la de esa Si todavía camina Va a caminar si Si cuando más Tirado lo deja Tirado y ahí estaba Rrrrrrr Media hora volando Le re hasta ahí va A ver Ese cuarto no puede ver Ese cuarto no puede ver un espejo Porque ya se anda estripando Pero ya se han atendido Ya las han atendido Todavía no Ya 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 Ahorita voy a preguntar Cuanto Cuanto Aceptan para Engancharse una moto Como 3000 A ver 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 Pero como depende De la moto también De la moto así De la moto así Si va que una gran moto Con una gran moto no a saber la cara De la moto así De la moto así So me sienta Muchas gracias a mi bolita va Si Y son bien suaves vienas Ella te dice ella está diciendo ahorita la vista es que el huevo ah pero esa es lo que dijo pero no está hablando muchas veces ahí hablando donde? la flaca le dice que el cañal que hacía se pone como ella estaba diciendo ahorita entonces andamos de la flaca que chingue y nada ah bueno que se ve 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 por eso creció hay una avispa una avispa Estaba caminando, pero le decía yo. Tiene hambre ese. Esa es la que quedó perdida. Yo todavía Alicia se ve. Es una colmena la que va a volar. Bueno, ustedes no saben qué resultado le dan a la Mariela, porque... Yo creo que... Ya le están tomando, está ya. Un triciclo quiere irse como no pueda. Quiere una de las otras, ¿no? Sí, de las... Patrifoto creo que quiere para acá. Ah, qué bueno, vamos a ir. Tu cara vos. Ahí sí quiere, a ver si es. Ahí se dice, porque ahí están adentro. No se sabe qué moto es, no se sabe si... Al menos yo no sé nada, no... Porque a mí no me dijo una Mariela, solo creo que le dijo a Lobo. O la China, no me recuerdo a quién le dijo. No, es la asocia, la asocia, digo, la cómplice. Su confidente. Ya, esa es la primera que van a ver. Los que fueron la otra vez. Pero esas motos están bien bajitas y sí... Sí son buenas. Son bonitas. Ya se puede levantar. Pues no importa que se levante o no, pero o sea, sí... Son buenas motos. Son bonitas. Y miren, mucha, cuando hay necesidad no importa si tiene buen estilo o no. Cuando hay necesidad y como dice, a los regalados no se le busca al lado. Sí, sí es cierto. Sí. Todo sea que te saque de... Esturro de sus necesidades para ir al trabajo, va. Para el trabajo. No importa si sea nueva o viejita. Mira, yo hasta en bicicleta me atrevo a venir para la sede, pero como no puedo también ni pedalear. Ah, por el pie van. No puedo ni pedalear. Cuando estaba pequeño, toda la mañana me caminaba 10 kilómetros diario para ir de trabajo y de vuelta. 10 kilómetros. Y eso no era ni pedalear. 10 para allá y 10 para acá eran 20 kilómetros. Prácticamente nada. Vamos a ver, estamos hablando más de jabalí. ¿Y de vuelta de jabalí? No, 5. ¿5 tiene? Vaya, y de vuelta de jabalí por cada... Ah, o sea que 5 y 5. Ajá, 10. ¿10 kilómetros de tierra? No, allá eran 10. ¿Eran 20 kilómetros? Salía de Juntán para San Miguel Mapán y de ahí cruzaba hasta San Francisco Mapán a pie. Quiere decir que ida y vuelta, ida y vuelta, cuatro veces como que fuera y vinía... Ajá, exactamente. Porque 5 tiene idea de jabalí para San Lorenzo. Esa distancia. Lo mismo hacía yo antes cuando trabajé en la reunión para el jabalí. Yo a pie me llevo. Pero no tenía dificultades. Ah, pues ya no me había pasado esto. A pie me llevo y yo me llevo. No, no me llevo yo así. Pero si como a Rola le cuesta ahorita, se carga mucho su pie. Cállate, ahorita ya la tengo hinchada. Ah, muchas. Y ahora ahorita que estás viendo en la luna, cómela. ¿Cómo te toca cita ahí a revisar eso? Para que te hagan la... Tienes el 23. Tienes el 23. ¿Vos rola para que cuando estás atiendo en la luna, como que los golpes que uno ha tenido? Los rayos, es peligroso. Es un peteyazo ahí. Se siente. Así como anoche, le tuve que tomar dos, un hipogén. Y lo que hace con el dolor se me hincha. No puedes estar mucho tiempo parado, entonces. Ya pues, si estoy sentado y el pie quiere que le haga ejercicio. Y si camino, que no duele. Ya no es igual, va a vos. Ya no es igual, ya. O sea, que no... Ni acostado, también quiere movimiento. También quiere movimiento. O sea, que como que si usted te adormece el pie así... O sea, no quiere ni mucho sentado, ni mucho parado, ni acostado. Ya no es lo mismo uno ya. Ya no hay tranquilidad. Ya no. Es como una operación, por ejemplo, que te operan de algo o tampoco ya no? Ajá. Yo gracias a Dios todavía no me han operado de nada. Ni a mí nunca me han operado de nada, gracias a Dios. Lo único que sí tenía, ya te estaba asustando, eran piedras en los riñones. Yo arena. Ajá, arenita. Tan pequeña. En este de aquí, ve. Pero ya estuvieron? No. Y eras que raro el, como se llama el tratamiento que me dejaron? Sí. Pero si los expulsan los... Pues las arenas sí, porque son más pequeñas que las piedras. Ajá. Y a mí las piedras sí me salieron. Ajá. Pero tengo que quitar. En tratamiento. En tratamiento. Sí. 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 Pero bueno, a ver qué le dicen a Mariela. Ya no salió. Ya no sé. Flaca, anda a ver qué está haciendo? Ah? Solo anda a ver. Solo anda a ver. Pero no, está ya solo aquí nomasito. Solo ahí ve. Ah? Están haciendo el papel de ellos. Ahí sí que van a hacer un montón de papel. Ah, sí. Va a llevar tiempo. Sé que sí los puedo poner en las ondas. Sí, pónganse. Yo no lo que están en el sol. Yo de aquí los puedo grabar. Bueno. Arrola, ¿cómo le gusta andar con el locutor ahora? Miro yo. Ah. Bueno, el locutor, ¿no se ha dado cuenta de eso? Arrola, ¿cómo le gusta andar con usted ahora? Me gusta andar juntos si quieran. No, no, no se vea. Cereza. Cereza. No, no. No dije en esa parte. ¿No dije en ese? No, si hubiera. No, no, no se vea. Ajá. No, no, no. Obvio. No, no se me ha dado cuenta de gris porque. No, pero por mi no se ha dado cuenta de gris. No, pero por mi no se ha dado cuenta de gris. Ah, usted que. Está celosa. Está celosa la vaca. Ah, se está celosa la vaca. Es que estoy aquí nunca. Pues sí, con nosotros no se ha dado cuenta de gris. Ya acá. Están del oculto. No se mueven. mira si hay un problema llevo 11.35 hay un problema todas las motos al parecer no le van a dar a la Mari como no es al costado la moto que se va a comprar hay un inconveniente pero ahorita van a ver en otra agencia financiera que vaya a financiar porque como que están manchados los papeles ella ya sacó una moto una vez y se la quitaron dijo la otra vez entonces si y ahorita pues ella ya le tiraron el correo de que no pero ahorita mandaron otro correo a otra financiera no se que dijo la muchacha ahí para ver si le sale y si no pues a ver que pasa está bien ilusionada con su moto si la va a poder comprar o sea ella si la va a poder comprar lo que pasa es que la empresa esa le manchó los papeles y ahí solamente de que alguien de que tenga su depritor le pueden hacer el favor pero no se puede hacer el favor porque si puede hacer el favor después a vos no te quedan mal y después ahí es donde vienen los problemas y también y si no la llega a pagar te la recorres si y hombre por hacer favores uno queda mal bueno entonces nos vamos a retirar y en un próximo video pues veremos que